Estas son las noticias más destacadas ahora. Una persona murió y otra resultó herida este domingo en Nicaragua luego de enfrentamientos entre grupos de manifestantes en Managua, así lo reportó la Policía Nacional. El fallecido participaba en una marcha opositora al gobierno del presidente Daniel Ortega y la manifestación fue convocada por familiares de personas detenidas que según ellos son presos políticos. El gobierno de Venezuela anunció este domingo que fueron capturadas tres personas acosadas de haber participado en el aparente ataque contra el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto. El ministro de comunicación Jorge Rodríguez dio a conocer varias grabaciones que según él demuestran cómo se coordinó el ataque, el uso de drones. El presidente colombiano Iván Duque aseguró que la crisis migratoria venezolana será uno de los temas que abordará durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante una reunión con colombianos residentes en Nueva York, Duque también dijo que la crisis humanitaria y migratoria venezolana requiere una reacción global. Les informó Alejandra Morales, continúe con nosotros, somos CNN en Español.